Vamos a arreglarlo todo Pero en un mismo momento Para eso tengo un puesto que se llama intimidad No se puede delegar en el amor Y no hay más que Dios para venir a juzgar Vamos a arreglarlo todo Pero en un mismo momento Para eso tengo un puesto que se llama intimidad No se puede delegar en el amor Y no hay más que Dios para venir a juzgar Ya basta de gritar ante la gente Eso enfiura todo, todo, mucho más No resaltes solamente mis errores Que aunque sean muy ciertos También tengo dignidad Ya basta de gritar ante la gente Eso enfiura todo, todo, mucho más No resaltes solamente mis errores Que aunque sean muy ciertos También tengo dignidad Tengo un lugar secreto Donde tú y yo conversaremos Le daremos al amor La gran oportunidad De reivindicar la pasión entre nosotros Corazones locos Que aún merecen la paz Ya basta de gritar por todas partes Tantas frases que me iré en cual puñal Que destroza sin piedad A un cariño bueno Voy a nuestro encuentro A la intimidad Ya basta de gritar por todas partes Tantas frases que me iré en cual puñal Que destroza sin piedad A un cariño bueno Voy a nuestro encuentro A la intimidad Voy a nuestro encuentro A la intimidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!